¡Suscríbete! La luz de lo que quedo de mi No se para un margen muy delgado Cada página escrita trae la misión Le basta solo un error Desde el más acá hasta el más allá Trabajando más, hago más linda mi lápida La vida me da enseñanzas Tu muerte no será excusa para olvidarla La mente fallece pero nunca el sentimiento Mi corazón alberga tantos hermosos recuerdos Aunque ya no estés aquí Tú siempre estarás en mí Por todo lo que vivimos Sé que tu alma está conmigo aunque yo esté sin ti En honor a quien se va Con cariño esperenme en la eternidad Y ser de nuevo niños como en las películas Soñar y libre volar En un mundo en el cual no importa el final Si no empezar a vivir más Ni cuando estoy solo es cuando sé Que no lo estoy porque donde estén Sé que tus ojos me ven Al tenerte tuve suerte Entre sueños pude volver a verte Entre sueños pude volver a verte Algo de lo que quedo de mí No se para un margen muy delgado Cada página escrita trae la luz Algo de lo que quedo de mí No se para un margen muy delgado Cada página escrita trae la luz El fruto de tu amor El que ora da luz Es el resplandor de tu alma en toda su plenitud De la mano al silencio un camino al consuelo Aún la llama no se extingue porque la encendiste tú Buscando explicación mi mirada al cielo pierdo Que son un par de lágrimas y vienen de un mar de recuerdos Te busco en mi soledad Y creo estar acompañado Puedo aún sentirte acá Entre dos universos vienes y vas Me das la tranquilidad de volver a soñar Y porque cada vez que en ti pensé Supuse bien que a mí tú me cuidabas Aunque yo no te pudiera ver Amor es vida, tú siempre estarás presente Por todo lo que cuesta asumir el hecho de perderte Alégrame al saber que al tenerte tuve suerte Entre sueños pude volver a verte Guarda en tu memoria los bechos momentos Te sientes triste, ahora en los recuerdos Listo en todo el tiempo, te llevo aquí dentro Aunque no te encuentres siempre estarás en mis sueños Guarda en tu memoria los bechos momentos Te sientes triste, ahora en los recuerdos Listo en todo el tiempo, te llevo aquí dentro Aunque no te encuentres siempre estarás en mis sueños Algo de lo que quedo de mi Lo separa un margen muy delgado Cada página escrita trae lágrimas Algo de lo que quedo de mi Dentro del dolor del frío Lo separa un margen muy delgado Cada página escrita trae lágrimas Esta es mi dulce canción de la edad que ya se fue Chau! Gracias por ver el video.